Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy chicos y chicas estrenamos nuevo evento se llama robo al banco y como veis tiene 10 cajas que es lo que vamos a hacer en el vídeo del día de hoy voy a abrir solo las 5 cajas más caras buscando cual es la mejor y como siempre habrá una batalla final así que vamos a ver que tal nos va os recuerdo que con el código black recibiréis un 10% de bono de depósito además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins recordar mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal y os recuerdo chicos y chicas los pedazos sorteos que tenéis activos con el código black que además os añade un 10% extra en vuestro depósito tenéis sorteos para depositantes de 10 dólares que son estos 3 cuchillos depositantes de 20 que son 5 cuchillos y por último el mega sorteo para depositantes de 75 dólares os recuerdo que si entréis en el más caro al resto podéis entrar de manera gratuita dicho esto vamos a abrir primero las cajas por niveles chicos y chicas ya queda muy poquito se abrían aquí si no me equivoco para el nivel 90 estamos a medias estamos en el nivel 85 y haremos la apertura como siempre muy muy rápida os recuerdo que podéis abrir una caja de estas todos los días lo normal es que te toque un vale pero una vez que me tocó esa avp chrome canon que tenéis aquí de 80 pavos y es una caja como digo que se abre gratuitamente todos y cada uno de los días así que nada vamos a ver qué tal vamos a ver primero la caja de nivel 80 y nos va a dar que nos acaban de dar la mp9 esa de hecho es una mp9 que estaba buscando la vamos a sacar inmediatamente que cojones vale joder que me han dado 180 pavos chavales ya hay dos drops que me han dado en no sé cuántos días 15 que son una absoluta barbaridad joder como empezamos el vídeo en fin vamos a ver cómo sigue joder ya estas cajas tienen el listón demasiado alto aún no la ha tocado buena imagen un cuchillito tenemos cinco armitas por aquí pocas skins me gusta eso mucho y vamos a ver qué tal caja de 17 con 50 vamos a abrir las tres veces en tandas de 5 venga vamos al lío bien no esta tiene que valer 53 pavos el resto no bueno fíjate esta caja de 19 vale hemos tenido dos hits esta de puta madre día de momento bueno vamos a ver el segundo hit o sea según la segunda tanda perdonar aquí hemos palmado por bastante no hay nada que se acerque a esos 17 dólares tercera y última tirada tienes que venirte a pero tío yo espero y esto también un survival de 200 pavos joder yo me estoy literalmente acojonando esto no es normal la caja de 40 pavos de nuevo list joder le ha tocado un skin de 2000 este evento si merece la pena os recuerdo que el anterior evento fue tristísimo o sea para mí el evento ese de fútbol fue el peor evento que han sacado en la historia vamos a ver si que drop chicos y chicas nos ha compensado mega va tres tiraditas estamos chungos estamos bastante chungos la verdad 20 14 bueno lo hemos palmado bueno si hemos palmado que cojones es el de 40 no la virgen no no esta es de 40 sí 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 yo creo que hemos palmado bastante no si espero espero que se me hayan dado bien las matemáticas venga va segunda tirada chavales player pero también bastante mal 84 esta esta nos está dando todo lo que nos ha o sea todo lo que nos ha dado la anterior no lo está robando esta que esta pasa tío me están grabando bueno me estoy grabando me entiendes pero esto está siendo surrealista hoy o sea es una es una puta cámara oculta que tengo miedo que cojones está ocurriendo el día de hoy y nos quedan mil 926 dólares pero hemos sacado atención estas barbaridades es que no tiene sentido es que no tiene sentido como está siendo el día vale vamos a vender esto que a lo mejor no nos interesa tanto el mejor evento de momento de la historia yo chavales a estas son de 130 vamos a abrir 3 vale 3 está bien esto es todo lo que contiene la verdad barbaridades 130 pavos cada una vamos a abrirla en dos tandas que son mucho dinero vale palmada espectacular 85 49 47 vale pues aquí ya por favor devuélveme lo que me has robado por favor por favor no me atraques más atracó a mano armada la wildfire a lo mejor 63 a ver no hemos perdido demasiado pero ha picado ha picado vale turno de la caja 275 pavos eso es lo que contiene y le vamos a abrir tres veces de una en una y luego vamos a la batalla de caja doble hn bueno mariposas lo peor que nos puede tocar es la cobalt irrusión por lo que veo 9% 13 la fuel injector vale o sea hay skins guapas el problema es que nos toquen en un estado jodido mega va primera apertura case hard en it aquí hemos ganado dineros bueno no cuidado es muy cara esta caja no hemos perdido la vendo va la vendo si hubiera estado en mejor estado es que la case hard en it es muy cara depende del estado pero claro si nos tocaba tres caras con itaichi aquí hemos ganado no me jodas vale vale doblado bueno doblados y 275 más 275 casi casi pero bien vale de o sea ya esta caja se ha reventado la máscara del anterior evento que asco tío casco de vento lo tenía pero te lo juro por dios cruzado 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 y a esa forma que aquí palmamos pero titán colosal 141 no ahí lo tenemos a ni tan mal ni tan mal chicos y chicas que es lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer una batalla cojonuda vamos a hacer una batalla muy interesante me está gustando mucho lo que estoy viendo chicos no os voy a engañar y vamos a hacer si os parece bien esto mil 77 dólares tenemos mil 155 que no puedo añadir esta bueno vas a dejar así porque yo creo chicos que luego si la perdemos esta haremos otra batalla porque me está gustando mucho vale víctor caja de 17 pavos en la primera que hemos abierto vamos a ver si se porta bien con nosotros de momento chungo batalla 2 para 2 que no lo he dicho modo clásico quien saque más dinero se lleva absolutamente todo chavales el auge se me flipa por cierto el auge me acaba de tocar la death by papi muy bonita muy bonita eh venga víctor venga va zona chunga la verdad me va ganando por bastante 98 43 tenemos que destacar que es la caja más barata empezamos con ricky a vp asimov la verdad es que vamos de culo y cuesta abajo nos están sacando 100 dólares venga va ricky dame una alegría ricky a vp hiper bestia muy buen estado creo 62 y 41 que hemos remontado bastante vamos a 30 pavos joder como van estas cajas cabrón ahora le toca la hiper bestia no en el mejor estado pero nos remonta unos 50 pavos diría va ostias cuidado con la que vale pensaba que era más cara pensaba que era más cara la colmena eléctrica vale está este 80 si no me equivoco no me acuerdo muy bien la verdad 30 19 tal vale hemos sacado 200 pavos de distancia que está muy bien me toca la hiper bestia 149 pavos joder como vale hiper bestia no vale hemos sacado 200 pavos en la calle la calle esa es buena esa pero como que vale mil pavos pero como que vale mil pavos yo estoy flipando me estoy quedando sin voz pero como que vale mil pavos en la calle de de cuando vale que valía pero tanto la virgen vale cuidado caja 275 pavos vale 141 está flipando también con esa cuidado que les toca algo bueno la gata hostia puta pero yo me voy de aquí está ocurriendo no te hago el lotus las estoy coleccionando cabrón las estoy coleccionando cabrón es exactamente igual no es exactamente igual lo de que vamos a hacer un upgrade para conseguir la factory new lo sabe dios vale pero es que me encanta esto para sortear a ver que no punda el cúnico puedo vender esto puedo vender esto y sinceramente esto lo voy a sacar es que me flipa o sea esta mp 9 la estaba buscando tengo creo la bulldozer pero como sabéis tengo el inventario de color azul y la quería la verdad esta si no me equivoco la pandora no sé si es de la colección de medusa vale vas a hacer una batalla pim pam pum pum 525 vale 775 a 773 no puedo vender nada más no 773 695 son 2456 cajas nos calentamos o no es que vamos muy bien tío es que vamos muy bien lo voy a dejar así y con eso vamos a despedir el vídeo pero espectacular el evento espectacular el evento tío ya era hora después de la que nos ocurrió tío el mejor evento joder yo estoy flipando pero también le dan drops a los bots no sé es que es drop o sea pa 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 todo el rato vale 191 pavos esta es la de 80 bueno la fama es esa vale dinero 41 a bueno no 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 toco en buen estado 130 pavos esta de aquí a menos no 90 tal si saco unos 150 pavos vale wildfires esta de puta madre chicos última caja me gana me gana yo me voy de aquí corriendo y me dan un esqueletón chavales 722 he puesto 695 a ver la batalla ha sido una mierda por los repartos pero yo de aquí me voy pitando yo chavales acabamos el vídeo decirme en los comentarios que queréis que haga este fin de semana porque se me está ocurriendo cualquier barbaridad y lo que se me está ocurriendo es hacer el upgrade de la white lotus el problema el problema es que como sabéis son 14.000 pavos tío si ahora mismo tendría un 42 por ciento nos salió mal la primera vez dejadme los comentarios que queréis que haga y nos vemos en el próximo muchas gracias estoy flipando chau